Hola, buenos días, yo soy Andreas de Festool, detrás de la cámara está Albert, y hoy os queremos enseñar nuestro conturo, la canteadora, para aplicar cantos a piezas de trabajo. Nuestra canteadora está pensada como electroportátil, llevarla a la pieza de trabajo y realizar cantos en curvas exteriores como curvas interiores. Aparte de eso, podemos aplicar con nuestro soporte semiestacionario cantos hasta 45 grados en la forma que la máquina está fija dentro de una mesa. Pero hoy me quiero concentrar en utilizar la máquina como aquí, como un electroportátil. La ventaja así es que la puedo llevar también a la obra, al lugar del trabajo, no tiene que ser dentro de un taller. Como yo he comentado, lo veo muy útil para un taller pequeño porque no hace falta mucho espacio y me permite realizar incluso cantos rectos, pero especialmente cantos redondos, cantos en curvas. Y para un taller grande puede ser muy interesante como suplemento a la máquina grande estacionaria, a la cantadora grande, para los trabajos especiales en curvas, o incluso para un trabajo cuando la máquina grande está ocupada y yo necesito rápido solucionar un canto en otro color y solo son dos piezas, dos estantes. Entonces también me va bien. En ocho minutos la máquina está preparada para trabajar. ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué podemos aplicar? Más. Más o menos. Más o menos. Tres milímetros. ¿Dónde lo tengo? Aquí, aquí está, 3 milímetros. Pero hoy en día generalmente se trabaja el POC ABS de 0,8 a 1 milímetro o de 2 milímetros. ¿Qué podemos en la altura? Aplicar 18 milímetros hasta 65 milímetros. Una gran cantidad de maquinaria estacionaria no llega a esta altura. Por eso también puede ser interesante como suplemento, como complemento a la máquina grande. 18 milímetros no significa que no puedo trabajar un tablero que sería más fino, que sería un tablero de 10, por ejemplo. La única cosa es que en un lado el sobrante del canto es mucho más alto y después lo tengo que enrasar con una frezadora de cantos. Bien, aquí delante hemos puesto tres accesorios que creemos que son imprescindibles para trabajar bien con la máquina. Que es el cortador guillotina para cortar los finales del sobrante del canto, que es la cuchilla para enrasar los últimos décimas después del frezado. Y el cargador para cantos que son más largos, para que no se arrastren por el suelo y cojan suciedad. Aquí delante también tengo las pastillas de cola, te amo posible. Normalmente, la mayoría de la gente utiliza el color natural, que se adapta generalmente a todos los cantos. Pero ofrecemos también el blanco, el marrón, el negro. El blanco quizás sería interesante cuando tengo que hacer muchos cantos, muchos metros de cantos en blanco. Sal a la cuenta cambiar el color y desimular la junta de la unión. Pero como yo he comentado, generalmente la gente trabaja con natural. Evito el cambio de colores, evito la pérdida de pastillas. La ventaja de trabajar con una pastilla significa en nuestra máquina que no tenemos un calderín, no estamos reutilizando un sobrante de la cola y no veremos propiedades. Siempre mantenemos la propiedad de la cola perfecta. Y si Albert, si te acercas un poquito, podemos enseñar a la gente cómo se aplica la cola. La cola se inyecta a través de inyectores, pero solo se arde realmente la altura, en este caso son 23 milímetros, y solo se inyecta al canto y no tenemos ningún sobrante, que lo vamos a recoger en un recipiente y reutilizar. Nuestro sobrante es mínimo y tenemos un pequeño recipiente aquí abajo que nos coge esta pequeña pérdida. Bien, quiero enseñar también dos detalles aquí en el display. Quizás, Albert, vuelves a acercarte a la máquina. Aquí el display en el momento está en verde, significa que la máquina está caliente a 190 grados, recomendado para la cola natural, ya podemos trabajar, ya está preparado. Y yo tengo aquí en este botón, graduado dos temperaturas, 200 y 190. 190 sin pigmentos, 200 para pastillas que contienen pigmentos de color. Como habéis visto, se pone en rojo. En el momento cuando el display está en rojo, no deberíamos que trabajar con la máquina, porque todavía no ha llegado a la temperatura adecuada. Puedo cambiar, o tres cosas son interesantes aquí en el display, para cambiar. Una vez es la velocidad del avance, 4 metros o 2 metros por minuto. Puedo cambiar la cantidad de la cola, subir o bajar, y enter. Y puedo cambiar la temperatura, subir o bajar, aprieto otra vez. Ya estoy en modo cola, vamos a subir a la temperatura, ya estaba, aprieto enter, ya está graduado. ¿Y qué más puedo ver? Aquí arriba me marca 14,9 metros con la cantidad de cola que está puesto en el calderín, o sí, en el calderín, en el depósito de cola. Con la cantidad que yo he graduado, y con la altura del canto que está graduado en la máquina. Es decir, a 23 milímetros de altura, con esta cantidad de cola, puedo trabajar canto 14,9 metros de canto. Bien, espero que yo he explicado todos los detalles técnicos. Ahora sería el momento que os quiero enseñar aquí la aplicación. Vea el proceso, cómo puedo aplicar con la máquina el canto, y después aprovecho la fresadora de cantos, que lo enseño en otra ocasión más al detalle. Ya está graduado, la voy a aprovechar para enlazar el canto y para ver el proceso completo. Yo me he puesto aquí el Vaxis, es nuestro, es un sistema de soporte que va por vacío. Ahora vamos a escuchar el ruido de la bomba, y primero me voy a precortar el canto. Para eso tomo medida, y normalmente lo dejo a unos 6, 8, 10 centímetros más largos. En el manual está escrito 10 centímetros más largo que el canto real, o el canto de la pieza de trabajo. Cojo la máquina, aquí lateralmente os quiero enseñar una vez más la graduación. Si tiene más abertura, juega el canto, por supuesto, lo tengo que graduar, ajustar. Una vez fijo, abro dos clics, uno o dos clics, para que patine bien en la guía. Y si impulso una vez este botón, la máquina me señaliza, introduzca el canto. Ya está introducido el canto, tiene su posición. Ahora voy a posicionar la máquina. Aquí en esta pequeña mesita, con la línea, puedo ver el centro de la máquina. Ideal sería siempre que esta línea sería en respeto al canto a 90 grados, o mejor dicho, en una curva, llega al centro del radio de la curva. Ahora, dejo un poquito de espacio, impulso una vez el botón aquí arriba, y me va a salir el canto ya con cola. Empujo con el rodillo de avance contra el canto, y dejo llevar la máquina. Ahora vamos un poquito más rápido. Y al final, automáticamente, va más lento. Ya tenemos el canto aplicado. Por supuesto, correcto sería dejarlo enfriar completamente. Pero yo os quiero enseñar aquí el proceso completo, entonces sigo trabajando esta pieza de trabajo. Siguiente paso, cortar los extremos con la guiutina. Posicionarlo bien, apretar y cortar. Ahora, el último paso sería enlazar con una fresadora de cantos adecuado el sobrante. Bien, ya mi fresadora está preparado. Y me falta pasar la cuchilla. Que la cuerda es el hueso perfecto para que yo no rasco o daño la melamina, pero que me permite quitar el último sobrante de canto. No he empezado bien con la fresadora. Ahí está. Y repaso con radio 1, porque yo he fresado con radio 1. Aquí me ha marcado un poquito más. Me paso una segunda vez. Para eliminar las marcas. Y listo. Quizás para añadir un poquito de información sobre los accesorios. Yo he comentado antes que tenemos o vemos imprescindible tres accesorios, que serían la cuchilla, la guiutina y el soporte para los cantos largos. Todo eso vendemos en set, que significa que viene en esta caja. Dentro de esta caja hay más detalles. Que sería, por ejemplo, un protector para esta pequeña mesa de soporte. Para un producto que es sensible a las rayas. Una cosa que sería una fórmica brillante o una melamina brillante. Y después tenemos un brillo adicional para curvas muy cerradas. Donde la máquina, aquí este punto, es la anchura más pequeña para entrar en una curva interior. Con esto consigamos más pequeño. Y después tenemos un pulimento que sería para los cantos brillantes. Para recuperar también el brillo, que con el fresado nos queda mate. Para recuperar el brillo en el enrasado del canto. Pues bueno, con esto yo he intentado explicar una vez un proceso con nuestro futuro. Señoras y señoras, muchas gracias por haber visto este video. Y hasta la próxima. Señoras y señoras, muchas gracias.